Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti, para el mes de febrero. Vamos a ver cómo van a estar tus energías, vamos a ver los cambios que puedan llegar, venir a tu vida. Es una lectura general y os aplica en Sol, Luna, Ascendente y Venus en Leo. Vamos a cortar la baraja. Nos quedamos con esta opción. Wow, viene un final Leo. Viene un final para un principio, hay una puerta que se cerrará para un principio. Y esta carta te habla de pilares, pilares que tú quieres construir en tu vida, importantísimos. Hay algo que Leo quiere solidificar y es algo que ahora mismo tiene en el aire. ¿Qué es lo que tú quieres? Construir en tu vida, solidificar en tu vida, asegurar en tu vida, pero que ahora mismo lo tienes en el aire, Leo. Vamos a empezar la lectura. Vienen cambios para ti. Esa es la primera carta, es la carta de la rueda, pero con la imagen del mago detrás. Te habla de cambios, pero cambios positivos porque, mira, te digo una cosa. Cuando sale la carta de la rueda, no siempre los cambios son buenos, ¿vale? Pueden ser buenos o malos. O sea, la rueda gira para un lado o para otro. Pero cuando sale en esta posición, sí te habla de cambios positivos. ¿Por qué? Porque son cambios que te llevan a algo nuevo, inicios. O sea, no te da la vuelta a la rueda para atrás, digamos, ¿vale? Entonces es muy importante tener esa carta en esa posición. Vale. Ay, si me ha salido esta volando ahí. Parece que tienes mucha prisa por algo, Leo. Tienes mucha prisa, ¿eh? Vale. Viene un final. Viene un final, Leo, ¿vale? O sea, la carta del 10 de espada que tenemos aquí es similar a la carta de la muerte porque tanto una a otra te habla de finales. O sea, vino un final y aquí tenemos el principio. Cuídate, cuídate el estrés, los nervios y el estrés. ¿Vale? Porque, a ver, hay alguna situación ahora mismo en tu vida que te va a provocar un poquito de caos, de estrés, de ansiedad, ¿vale? Y es algo que tú quieres solucionar. Efectivamente puede ser por la parte del trabajo, ¿vale? Puede ser la parte laboral. Ahí es donde a lo mejor tú quieres solidificar o asegurar tu vida. Y, de hecho, viene ahí un cambio. O sea, los Leo que no estáis trabajando llega a trabajo. Significa la llegada de trabajo y trabajo nuevo. En algunos casos de Leo, lo que veo al principio es como que se complica un poquito al principio del mes con la parte laboral. Puede ser que paséis a una situación dramática en torno al trabajo, ¿vale? Pero no os preocupéis. No os preocupéis porque dicen que eso es justo lo que tiene que pasar para llegar luego a ese final y a ese inicio. ¿Bien? ¡Guau! ¡Guau! Cuídate, cuídate también de alguien, Leo. Cuídate de alguien que no es sano en tu vida, que tiene un lazo contigo. Lo tuvo en un pasado, puede ser. Pero en otros casos puede ser que todavía lo tenga y tal vez es una persona de signos de tierra. En concreto puede ser un Tauro o un Capricornio. Cuídate porque, mira, esta persona, lo que ocurre es que puedes tener una noticia a esa persona, puede querer regresar a tu vida a esa persona, pero te aconsejan que te retires de esa persona lo más que puedas. Porque es una persona que trae una energía. Te iba a decir negativa, pero es que directamente te diría que es una energía de oscuridad. Es una persona que arrastra oscuridad, que es oscura de pensamiento, de acciones, de todo. Así que retírate lo más posible de esa persona, ¿vale? La tengas donde la tengas, porque puede ser que la tengas en familia, puede ser que la tengas en amistades, da igual. Retírate, todo lo posible, ¿vale? Cuídate de esa persona. Bien. Vale. Vamos a ver ahora qué es lo que se deja atrás porque insiste mucho en que para iniciar algo nuevo en tu vida, para ese proyecto nuevo que va a comenzar, finalizas una etapa anterior, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver exactamente qué es lo que comienzas, ¿bien? Sí, viene algo exitoso para ti, viene algo nuevo, ¿bien? Pero cuidado, te vuelven a avisar, ¿eh? Cuidado porque hay alguien que intenta regresar de tu pasado que no es bueno, ¿vale? Ya te he dicho los signos predominantes. También aparece, en algunos casos, el signo de cáncer, ¿vale? Tauro, Capricornio y cáncer, o Pisces. Bien. Vamos a ver qué es lo que Leo va a finalizar en la etapa de su vida y va a comenzar donde viene ese cambio. Pero antes, vamos a hacer una canalización para ver exactamente de qué trata Leo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, me hablan en muchos casos, me muestran una vivienda, ¿vale? Puede ser ahí, que venga ese final, para venir ese principio en otra vivienda. Pero tened en cuenta que es algo, como os dije, que siento como que es algo donde tenéis muchas ganas de hacerlo. Tenéis como muchas ganas de comenzar ese cambio, de que venga ese cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en otros casos, en otros casos me dicen, es algo que trata de pareja, una pareja ya existente, ¿vale? No es que vaya a llegar una persona nueva, no, algo en proyecto de pareja, me dicen. Bien, y ya en otros casos es en tema laboral. En sí, dicen, también me dicen que en muchos casos de Leo os va a resonar las tres cosas. Queréis caberos de casa, queréis un proyecto en pareja y queréis un cambio en lo que es la parte laboral. O sea, es como que vienen muchos cambios, Leo. Por eso te digo que no es uno solamente, es que en muchos casos de Leo son cambios en general, pero cambios en varios puntos, en varias temáticas. Vamos a ver. Fíjate, sales de todas estas espadas, porque había un bloqueo en ti, había algo que te estaba frenando, había algo que no te dejaba actuar, no te dejaba moverte, te tenía como inmovilizado completamente, ¿vale? Y viene esta energía nueva. A ver, en sí, lo que a ti te tenía inmovilizado, que no te dejaba moverte, yo siento que tiene que ver con la persona del pasado, ¿eh? Leo. Ahí donde tú has abierto los ojos, porque tenías un lazo negativo con esa persona. Viene ya un final por completo, viene una destrucción de toda esa energía negativa que arrastraba a esa persona. Mira, Leo, te digo una cosa, a mí me detallan a esta persona, como que esta persona tiene tanto mal en su vida, provoca tanto mal, que esa persona tiene un karma tremendo. Por eso, esa persona no hace nada más que pasarle cosas malas, ¿eh? Pero es por eso, es porque tiene un karma que va arrastrando, no lo va sanando, al contrario, se echa como cada vez más karma, más karma, más karma encima. Fíjate hasta qué punto, ¿eh? Así que, esa persona, si intenta regresar, ya te digo, lo más lejos posible. ¿Viene un cambio de ciclo? Viene un cambio de ciclo para ti, que es el que trae cosas nuevas, ¿vale? En concreto, me hablan de economía, sí puede ser un cambio de casa, en muchos casos, puede ser un cambio de casa, Leo. Pero lo que veo es mucho dinero, Leo, mucho dinero. O sea, puede venirte, ya te digo, si no estás trabajando, puede venirte ofertas de trabajo que te traigan mucho dinero. Es como un cambio radical en tu vida, en todos los aspectos, ¿vale? Viene una oferta muy interesante para ti. Y esto puede ser incluso lo que leo que estáis trabajando, ¿eh? Puede ser que estéis trabajando en algún sitio y os digo que no estéis bien, no estéis a gusto, y viene una oferta de trabajo nueva, ¿vale? Proyectos en pareja, proyectos en pareja, y me hacen un aviso para los Leo que estáis solteros. ¡Guau! Y esto acaba de entrar, ¿eh? Este aviso acaba de entrar. O sea, es algo que no se ha hablado antes. Mira, me hacen un aviso ahora mismo. Dice Leo, los Leo que estáis solteros va a venir en el mes de febrero de Hablan. Vais a conocer varias personas. Hay una persona... Hay una persona que va a entrar en tu vida, ¿vale? Que tú vas a conocer. Dentro de que conozcas varias personas, ¿vale? Hay una persona que vas a conocer como... A ver, ¿cómo te explico? Puede ser una persona que te llama un poco la atención, que la veas así como muy mística, muy misteriosa. Una persona que no te va a contar muchas cosas, no te va a hablar mucho de su vida. Y lo que te hable, te va a parecer como una película. O sea, como una persona que tiene... Cuenta que ha vivido tal cosa, tal otra. Y tú dices, madre mía, ¿cómo ha vivido esa persona? Es como una persona muy peliculera, ¿vale? Dicen, cuidado, Leo. Cuidado con esa persona. Porque como tú entres a una relación sentimental con esa persona, lo vas a lamentar. Te lo avisan. Ahora bien, hay otra persona que quizá no te impacte tanto de primera hora. Te parezca como más tímida, más reservada, más cortada, digamos, ¿no? Bueno, esa persona sí es una persona que te puede dar una estabilidad, bastante estabilidad emocional. Pero la primera que te han dicho, te voy a decir los signos que aparecen. Es que vuelven a aparecer los signos de tierra y los signos de agua. Cáncer, escorpio, piscis. ¿Vale? Así que cuidado, cuidado con eso, con esa persona que puede aparecer por ahí. Tu intuición te va a avisar de quién es. Pero bueno, aquí ya también te han avisado. ¿Bien? Vale, pues vamos a sacar dos cartas últimas para ver los mensajes finales a limpieza. Sí, vienen finales, ¿vale? Tal y como habíamos visto, vienen finales. Esta carta te habla de que hagas limpieza de todos los negativos. O sea, tanto personas como situaciones vas a descartar de tu vida. Se han caído muchas cartas, así que vamos a pedir una. Esta, esta que es esta, va a salir otra aquí. La historia interminable. Entonces, termina, termina con esa persona ya definitivamente que tienes ahí. Vive tu vida, cambia tu vida, porque hasta que tú, hasta que tú no rompas con todo eso que hay negativo en tu vida, ya sea la situación de estrés, de trabajo, de esa persona, de lo que sea, no vas a poder avanzar, ¿vale? Ya te han explicado antes que hay unos finales y cuando vengan esos finales es cuando tú vas a descansar, Leo. Aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de mucha ayuda. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.